Hola a todos y todas, bienvenidos a Beto Reacción. Antes de empezar a ver este video, por favor, no olvides en darle click aquí, en suscribirse y listo. Bueno, muchas personas nos han pedido que reaccionemos al video de la semana. El video en el que un periodista estadounidense camina por las calles de Washington y se encuentra nada más y nada menos que al expresidente Iván Duque. Así que vamos a reaccionar este video que es furor en redes sociales y luego lo vamos a comentar. Miremos. Señor presidente. Sí. Un honor. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, gracias. Es un honor conocerte. El honor es mío. ¿Cómo estás? Estoy haciendo bien, estoy haciendo bien. ¿Puedo tomar una selfie? Claro, señor. Ok. Vemos como el periodista se le rima de una manera muy amable, inclusive no parece como si fuese abordarlo para una entrevista, sino para tomarse una foto con él, como si fuese un fanático más del presidente. El presidente un poco sorprendido, adulado, un poco sintiéndose bien porque sus fanáticos lo reconocen en la calle, pues accede a tomarse la foto con el señor. Sigamos viendo. Y bueno, aquí vemos que el expresidente le cambia el semblante, inmediatamente insulta a Ñeñe Hernández. Yo pregunto qué pensará la familia del difunto narcotraficante al saber que Iván Duque claramente era su amigo y ahora lo está, pues primero negando la amistad y luego tratándolo de motherfucker. No voy a decir la traducción de esa palabra en español que es bastante fuerte, pero bueno, vemos a Duque ya un poco enredado con lo que parecía ser un encuentro amigable con un fanático, pero no. Esto se transformó evidentemente en otra cosa. Sigamos viendo. Miren, miren este, este señor que, un total anfibio en la escena, ese señor de gafas que ni sé quién es, preguntándole por la campaña actual, pareciese aceptar todos los argumentos que está dando el periodista o la persona que increpa al presidente, al expresidente Iván Duque. Y como no tienen argumentos, pues se van a hablar de la campaña actual, como si lo de la campaña actual tuviese que ver con las acusaciones que le está haciendo la persona que está abordando al expresidente Iván Duque. ¿Y qué con la campaña actual? ¿Y qué eso? ¿Qué importa? Sigamos viendo. No partí, no partí, no partí, no partí. O sea, es que esta persona se está atreviendo a... a hacer lo que ningún periodista en Colombia se atrevió a hacer, que es preguntarle al expresidente Iván Duque por las fotos, por las fotos que, o sea, no puede negar absolutamente nada, la relación de amistad que tenía con el narcotraficante Ñeñe Hernández y que existen unas grabaciones que prueban los recursos, el dinero que ingresó este narcotraficante que fue muerto en Brasil y que claramente las grabaciones se demuestra que este señor puso plata para la campaña de Iván Duque en el año 2018. Sigamos, sigamos viendo que eso está muy bueno. Fue una gran celebración. Él estaba en tu lugar. Eso significa que la campaña... Estás absolutamente misinformada. Y ¿sabes qué? Tú debes educar. ¿Qué tal de todas las fotos de ti con Ñeñe en Instagram? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está informado, hombre! ¿Y si vas a recordarme? ¿Y si vas a recordarme? ¡Está informado! ¿Y sabes qué? Debe ver lo que su madre ha dicho, lo que su esposa ha dicho, lo que su hermano ha dicho, sobre él financiar tu campaña, sobre él no tener relaciones que revivir. ¿Y sobre los narcos financiar tu campaña? ¡No, hombre! ¡Suscríbete! ¡Vamos, hombre! ¿Cómo se ha dicho que hay más y más cocaína que salga de Colombia cuando eres el presidente? Hace referencia al por qué si supuestamente se estaba dando una lucha de frente contra el narcotráfico, por qué en la era duque se incrementaron los cultivos de cocaína, por qué en otros países se incautaron más drogas, por qué salió de Colombia, más cocaína, por qué? Supuestamente, si este señor estaba dando una lucha frontal contra el narcotráfico. claro está que esto es una lucha totalmente perdida. ¡Sigamos bien! Este tipo, el anfibio, por no decirle sapo, está preguntándole qué país es, como si eso importase, como si lo quisiera humillar por, no sé, porque tal vez pueda ser de Colombia y estén hablando inglés. ¡No! ¡No, señores! Un americano o un gringo, un estadounidense, como usted le quiera decir, también puede enterarse de lo que sucede en Colombia e increpar a esta clase de personajes. Sigamos viendo. ¿Qué estás hablando? Obviamente, come on, I'm obviously from here. So you're, you're a fault for that too. You elect your government. ¡Mira lo que dijo este! ¡Mira lo que dijo este! ¡Mira lo que dijo este! O sea, o sea, no le ayude tanto, hermano, no le ayude tanto, la verdad que, que tú también tienes la culpa de esto. está aceptando todo, a lo cual están acusando a Iván Duque, lo acepta y le dice al otro que él también tiene la culpa de lo que está pasando. Dios mío, increíble. Entonces, inmediatamente, mira lo que hace Iván Duque, saca una cámara para tomarle fotos al hombre. ¿Para qué? para su dinero. Sí, vamos a tomar una foto, vamos a tomar una foto. ¡Mira lo que es Iván Duque, el traficador de droga, ¡mira lo que es Iván Duque! ¡Eso es un traficador de droga! ¡Eso es un narco! ¡Paraco, ¡Paraco! ¡Eres paraco! ¡Sabemos todo! ¡Adiós! ¡Adiós, paraco! Miren, miren, el de las malas palabras fue Iván Duque. Sí, a este señor, eh, claro está, ahorita discutimos el tema de si es periodismo o no, pero al que se le salieron malas palabras fue a Iván Duque, no fue, no fue al otro, miren, miren ustedes, y se devuelve. ¡Adiós, paraco! ¡Respecto, man, respecto! ¡Paraco, asesino! ¡Asesino! Y al final le dice See you in jail. Las primeras reacciones a este video fue la solidaridad de casi todos los medios de comunicación, algunos más arrodillados que otros, otros que se las dan de sensatos y ser de centro y gritan, pobrecito, Duque, mi solidaridad con él, sí, pobrecito, el que no le dolió la muerte a 89 jóvenes a manos de la fuerza pública, pobrecito, el que no le dolió bombardear campamentos donde habían niños, pobrecito, el que un amigo fiscal y la comisión de acusaciones le archivaron investigaciones por la ñeña política, pobrecito, el que en plena pandemia quería grabar la canasta familiar, pobrecito, el que censuró a los medios alternativos y a los que lo criticaban, pobrecito, el que ordenó la represión de la fuerza pública en contra del paro nacional, pobrecito, el que le entregó bienes del narcotráfico administrados por la SAE a sus amigotes, pobrecito, que hasta la mamá estuvo envuelta en el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño por tráfico de influencias y aquí podemos quedarnos dando razones por las cuales este señor es un pobrecito, un pobrecito que está paseando con su familia mientras otro lo increpa impunemente, qué pecado, hombre, se acuerdan cuando este señor era presidente y algunos intentaban medianamente pedirle que respondiera por algunos de sus asuntos y es que acá están mezclando dos temas y es muy pertinente aclararlo el primero es o no periodismo del señor Dan Cohen no soy periodista ni soy experto pero desde mi opinión no es periodismo es activismo ¿por qué? para mí el periodismo es informar con imparcialidad para que la sociedad genere su propia opinión y criterio pero en ningún momento es periodismo tratar de influir en ello tampoco es periodismo el de semana Blue Radio RCN Pulso entre otros y claramente el señor Cohen tiene una posición política frente a Duque y eso no es periodismo es activismo repito como lo que yo hago que tampoco es periodismo es activismo soy honesto con ustedes no vengo aquí a querer lucir imparcial ustedes acá están escuchando una información con mi opinión si ustedes están de acuerdo no es otra cosa pero siempre he sugerido nutrirse con otra información no tragar entero ni de aquí ni de allá lo que hizo Cohen fue ejercer el más puro de los derechos del ser humano que es la libertad libertad para qué libertad para expresar rechazo inconformismo y repudio un sentimiento que muchos colombianos tienen en contra de una persona que afectó la vida de muchos y el otro tema es si es un ataque o no a Iván Duque y por supuesto tampoco lo es no es un colombiano de a pie el que increpan en la calle fue un gobernante que manejó la economía del país la salud la educación las armas la guerra y producto de esas decisiones muchas personas fueron afectadas puede que no sea el responsable penal de los muertos en su gobierno pero si es el responsable político y la sociedad tiene el derecho de expresárselo por ende no no es un ataque tampoco es indignante entonces para el uribismo si está mal hacerlo con Duque pero con Santos si vienen a gritarle en todos los aeropuertos del mundo y desde que no se atente contra la integridad física de la persona toda persona tiene derecho a expresar lo que quiera frente a los que tuvieron el poder la solidaridad y el apoyo debe ser con ellos con ellos las más de 3 mil líderes sociales asesinados en el gobierno de Duque los más de 100 manifestantes asesinados en las marchas los desmovilizados asesinados los niños bombardeados solidaridad con ellos y sus familias que lo perdieron todo y nada ni nadie se los va a regresar gente atención que desde este lunes y hasta el próximo sábado primero de julio el presidente de la república Gustavo Petro y su gabinete despacharán desde el departamento de la Guajira en los municipios de Riohacha Uribia San Juan de Cesar Albania Manaure y Maicao el objetivo principal será atender temas como los derechos a la alimentación salud y agua para los niños y según el presidente lo que se busca es que el agua gira entre en una dinámica diferente priorizando la participación de la sociedad civil especialmente las comunidades indígenas huayú por ejemplo durante toda la semana los ministros tendrán que organizar jornadas de atención para escuchar las preocupaciones de las comunidades y brindarles soluciones en corto plazo pero no todo es chévere porque presuntamente algunas comunidades estarían organizando un bloqueo en el sur del departamento tras la llegada del mandatario el bloqueo pues había sido ideado por la mesa de diálogos del sur de la guajira y pues desde la congregación que ya lleva varios años constituida se cuestionó no ser incluidos en la agenda del presidente durante su semana en la guajira de igual forma fue revelado por Caracol Radio que la junta mayor de palabreros de la guajira habrían enviado al mandatario un documento firmado solicitando tiempo para hablar sobre las inconformidades que tendrían los habitantes de la región frente al gerente especial para la guajira con las comunidades el señor Luis Gómez desde la semana pasada el presidente Petro anunció que va a declarar la emergencia social y económica para atender las crisis desatadas por el fenómeno del niño y por eso su primer destino sería la guajira pero muchas personas han preguntado qué implicaciones tiene decretar el estado de emergencia decretar el estado de emergencia económica social y ecológica habilitaría al presidente para formular decretos con fuerza de ley sin necesidad de ser aprobados por el Congreso de la República que ayudarían a dar soluciones inmediatas a la situación por la que se declara la emergencia en el caso de la guajira el gobierno nacional indicó que busca contrarrestar la crisis por la que atraviesa el departamento de cara a la sequía que se pronostica por el fenómeno del niño el presidente también tendrá la potestad de decretar de forma transitoria nuevos tributos o modificarlos ya establecidos siempre y cuando estos estén sustentados en la crisis declarada según la dicta la constitución política es declarar que todas las decisiones que puedan ser tomadas durante el periodo de emergencia pues no deben ser y no deben superar perdón los 30 días de vigencia y sumados todos estos periodos no pueden exceder a 90 días solo tendrán validez hasta el término de la siguiente vigencia fiscal que se comprende el primero de enero el 31 de diciembre de cada año sin embargo existe la posibilidad de que dichos decretos puedan continuar siempre y cuando pues el congreso de la república los apruebe así es el tema con la emergencia social económica decretada por el presidente gustavo petro gente atención con esta denuncia que subieron esta mañana a la red social twitter miremos a ingresa ese es miguel polo polo ingresa otro policía el representante con sus escoltas persiguiendo un ciudadano los usuarios y miren como lo acorralan tres policías tres policías persiguiendo a un ciudadano en un gimnasio según lo denuncia la usuaria la cual pues está como activista Bogotá su nombre es Estefanía Gómez según lo denunció esta mañana pues el representante polo polo se encontraba en el gimnasio Smart Fit y creo que un colombiano lo criticó lo criticó y inmediatamente este jumento este limitadísimo personaje que se le subió claramente el poder a la cabeza pues haciendo uso de los integrantes los cuales de la fuerza pública respeto para ellos los cuales lo cuidan pues abuso de su poder y se fueron a perseguirlo aquí tenemos otro video ustedes lo pueden ver que donde tienen acorralado en una esquina del gimnasio y acá le solicitaron arbitrariamente y sin ninguna justificación documentos increíble porque este establecimiento es un lugar privado donde claramente si ellos quieren ingresar deben solicitar permiso a la administración veo que la administración no hizo absolutamente nada la administración de este gimnasio llamado Smart Fit y bueno gravísimo gravísimo que este señor pues haga este tipo de cosas un sujeto que claramente pues se le subió el poder a la cabeza un arrogante un pedante que lo único que vio de la política fue la manera de salir de pobre y así pues claramente lo está logrando por ahí publicó un mensaje donde se le va a cumplir su sueño de conocer lo que él denomina el paraíso capitalista de Estados Unidos y va a estar en una gira en Miami en Nueva York y Wichintín Wichintín así como él lo redanta ven lo limitadísimo que es este personaje pues ojalá señores esta denuncia llegue a un buen puerto porque realmente es es increíble que abuse de su poder y maltraten así a un colombiano de a pie que puede hacerles cualquier crítica en la calle y por ello no pueden perseguirlos ni pueden judicializarlos ni mucho menos solicitarle documentos en un establecimiento privado esperemos a ver qué pasa con esta denuncia que hace Estefanía Gómez gracias